hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo muy especial por cierto porque vamos a estar haciendo escenas disney de nuevo de una película que se llama blancanieves ya tenemos un vídeo aquí en el canal y te lo voy a dejar aquí no sé dónde pero te lo voy a dejar el día de hoy vamos a hacer una lámina de acuarela como la que hicimos la vez pasada de peter pan que es esta entonces vamos a estar haciendo algo parecido pero obviamente con las características de la película con las escenas con la paleta de color entonces creo que va a quedar muy interesante para que no se la pierdan y me acompañen a primero hacer el sketch para planear todo este collage padre que vamos a estar realizando entonces vamos a comenzar escogí algunas imágenes de referencia y las encontré por pinterest aquí te voy a mostrar un poco de las escenas que yo elegí para esta composición principalmente quería mostrar la casa de los enanitos y alrededor colocar algunas escenas de la película que mostrarán a blancanieves también busque a las imágenes o las escenas que tuvieran más o menos las mismas características con naturaleza con esta paleta de color bonita que tiene y también busque que en la figura de blancanieves no meterme tanto en detalle en las facciones y en todo eso entonces quería hacerlo un poquito más sencillo también para no complicarme la existencia porque pues estaba muy chiquito y Gracias por ver el video. 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 Te cuento un poquito de los materiales que estoy utilizando. Estas son las hojas Hanemule Parkhunt. Estas yo las encuentro en Office Depot. A lo mejor tú ya has escuchado que te he contado un poquito de estas en otros videos. Aquí abajo en la descripción de este video te dejo los links de los materiales que estoy utilizando. Por supuesto no pueden faltar mis acuarelas White Nights. Y mi lápiz obviamente para comenzar a dibujar. Aquí ya estoy dibujando conforme a la composición o el boceto que ya hicimos en otra hoja aparte. Así que ya es más fácil colocar las escenas y sentirme más segura de que va a quedar bien. Gracias por ver el video. Con la primera capa de café trato de unificar todas las escenas. Los elementos y la paleta de color me ayudan a complementar y unificar las escenas. También busco no poner tanto detalle en las escenas porque no quiero saturar demasiado. O más de lo que ya se puede mirar y que luego pierda de alguna forma la simpleza de las formas. Toda acuarela para mí resulta un desafío en intentar descifrar las ideas y traerlas a la vida. Pero a la vez resulta bastante divertido. No quería dejar pasar la oportunidad de invitarte a mis clases de acuarela y dibujo en Patreon. Donde podrás encontrar una galería enorme de videos tutoriales y prácticas para todos los niveles de acuarela o de dibujo. Para que ustedes aprendan estas técnicas. Allá te espero. Aquí te dejo el link abajo en la descripción. ¡Gracias! 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 Al principio lo que más me daba miedo era hacer la figura humanoide, no de Blancanieves. Y me cuestioné mucho si agregarle, por ejemplo, sus facciones, un poco más de detalle. Pero me di cuenta que mis acuarelas no se meten tanto en detalle. Son un poquito más simples. Entonces creo que realmente se integraba muy bien en no ponerle nada de facciones. Porque siento que iba a romper mucho con el estilo. De la composición. Y creo que fue la mejor decisión porque intenté hacerlo con lápiz y no quedó muy bien que digamos. Soy un poco mala haciendo rostros o figuras así humanoides. Entonces me cuesta un poquito de trabajo y necesito practicarlo. Pero creo que para esta composición me salvé. ¡Gracias! ¡Gracias! Y así vamos a terminar con las últimas pinceladas de esta composición. De Blancanieves. Ojalá te haya gustado muchísimo. Lo compartas, le des like y me comentes que te ha parecido. O sugerencias de otras películas que te gustaría ver aquí en el canal. Nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.